¡Hola gente! ¡Nosotros somos el grupo! ¡El Macabro! ¡Y el Escabro! ¡Hey gente! Como les decía, hoy vamos a hablar de las cosas, de la vida, de la... De repente de la... ¿Dónde está huevado? Bueno gente, les seguía diciendo, hoy vamos a hablar de la vida, de las cosas, de los defectos, de las personas, y tanta mierda de gente. Hoy vamos a hablar de... Tipos de borrachos. ¡Cuánta gente no ha visto borrachos imbéciles, que no saben ni tomar, puta, se tiran en la calle, son de base y media! Bueno, el primer borracho que les voy a hablar yo, es el borracho conflictivo. Ese hijo de puta que... Tú solamente lo grabas y te mandan la mierda. Eso, eso es solamente eso. Solamente observen. Como les seguía diciendo, te iba a chacalón, conches, su madre. Otro problema de tomar con los borrachos conflictivos, puta, es la cagadita, conches. ¡Ahora sí sacoche! ¡Salud! ¡ Summit! ¡izione de búsculpe! Hemos hablado del borracho conflictivo. Ahora. En esta ocasión vamos a hablar sobre... ... el borracho melancólico, Esos cabros que se ponen a llorar por una germa O huevas y media Me trae huevos recuerdos Me trae huevos recuerdos Me trae huevos recuerdos Me trae mi calicio Hola amor Quiero despedirme Antes de irme Necesito Oye tu voz Por qué Por qué amigo Por qué Mucha anima tiene chistadera Qué tos Este pata que Es medio cabro Pero así es su forma de ser No le hagan caso Solo echenle de lado Ahora vamos a hablar sobre El borracho Fintoso En este caso Tenemos un amigo Exactamente como para Como para el sketch Porque O sea Es más cabro que la mierda Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, no, no Es que es muy malo Porque es muy malo ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a empezar, padre. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Me tocas, ¿no? Me tocas. Me tocas. Me vas a chupar duro. Vamos a chupar duro. Me muero en tu casa. Me voy a chupar en pepe. Esa es. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, mira. Estás borracho. Oye, estás borracho. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Tú vas a mi casa? Estás borracho. Ahora vamos a hablar de otro borracho que siempre encontramos en la calle. El borracho ignorado. Este huevón, hasta por las huevas, pero nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque es un simple imbécil. ¿No, Robert? Ya pedí. Así como les quedé diciendo. Voy a ser papá. Estás tan feliz. Habla bien. ¿Vas a ser papá? ¿Cuántos meses tiene? 10. Felicitaciones. Gracias. Encima tenés elevado mi cumple. No. No jodas. Así es. ¿Cómo es tan importante? ¡Casa! 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 Un ratito, pero no tiene. Un ratito, pero, por favor. ¡Hombre! ¡Incresa! ¡Incresa! ¡Casa! Oye, ¿y cuándo? ¿Has puesto plata? No has puesto. Me he puesto como 20 mangos. No jodas en mi casa. Pero nosotros estamos tomando. Es la casa de él. Lo siento. A lado. A lado. ¡No me ha sacado! ¡Me mato! ¡Me mato! ¿Y? Por allá. Me vas a salpicar. Me vas a salpicar. No vas a ir. O qué chistoso. Este es el Robert, ¿no? Sí. Pero no importa. Robert, ¿no? Sí. ¿No? Robert, ¿no? Sí. A lado. Oye, güey. Tienes una soda. ¿Para qué? Acá hay un árbol. ¿Sabes qué? Chúpalo. Ahora vamos a hablar de los borrachos pisados. Esos huevones que simplemente están chupando y le llaman a su flaca y le hacen sentir mal y le llaman y le dicen ¿Dónde chucho estás? ¿Por qué no me llamas? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? Y no es justo, pe. No es justo, pe. La firme, pe. No entiendo por qué las mujeres no pueden dejarnos en paz, tomar una chela o algo. Un ratito. Me llaman mi enamorada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Aló, mi amor. Sí, mi vida, sí. Estoy acá con mis amigos, tomando... ¿Qué han hecho? ¿Qué? He hecho que no me he bajado. ¡Esto es el colo! ¡Dios mío! ¡Esto con tres veces! ¡Esto con tres veces! Oye, compadre, voy a chupar, ¿qué? No, mi amor. No, mi amor. Perdóname, perdóname. ¿Qué? No, chupá. 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 No. ¡Terminamos! ¡Terminamos! Ahora vamos a hablar de los borrachos amanerados. Esos que son así como que medio... Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, ya ustedes saben ya. Esos que a veces van a los tonos y esperan a que de repente por ahí un zambo, un negro, cualquier tipo de esos huevones también que se ponen a chupar y quieren sacar plan. Juegos así. Exactamente tenemos como hace un rato, tenemos un amigo que también es medio así como que se le chorrea el helado, ¿no? O sea... Ricardo. Ricardo. Bueno, ahí va el ejemplo. O sea, solamente mírenlo y ya sacarán sus detalles. Creo que su naturalidad es la siguiente. Aso, Lucio. Aso. Tengo que llegar a Edri. Ojo, tienes que empezar a pasar un beso. ¿O qué pasa? ¿Para pasar un beso? No eres un beso, le estás hablando, pero estoy muy solo, o sea... En vez de pedir 100 soles, pico un solo. ¡Qué misio! Debe ser de Pamplona. ¡Qué asco! ¡Oh, mira! Un gordito lindo. ¡Mira qué asco! Ya bueno, a nada. ¡Ay, qué maripón! Hola, flaquita. ¿Cómo estás? Hola, Kimberlin. ¿Qué estás? Toma, chica conmigo. ¡Ay, qué asco! ¿Qué fue mirada? Pero te doy miedo. Me da miedo, ¿eh? ¿Por qué tienes una ca... ¿Qué tienes? ¡Sodo! ¡Qué confianzudo! Que ya no puedo. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Que ya no puedo. Te manejo aquí. No, pero dime, ya no puedo. ¿Qué tienes, Sodo? ¡Ah, déjate! Confianzudo. ¡Ah, flaquita, déjate! ¿Qué es eso? ¡Flaquita, déjate! ¿Qué es eso? ¡Flaquita, déjate! ¡Flaquita, déjate! ¡Flaquita! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, míralo! ¡Mira, Joaquín! ¡Saca tu mano! ¿Qué? ¡Saca tu mano! ¡Saca tu mano! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Se te va a pasar mal de todo! ¡Te metes, Joaquín! ¡No! ¿Qué haces? ¡Más abajo! ¡Ahí! ¡Ay, qué feo! ¡Qué bonito para sexy! Ahora vamos a hablar sobre el borracho hasta el cu! ¡Ping! En este caso, hablamos sobre este borracho porque son esos borrachos ya que toman hasta morir. Y que a veces ni se acuerdan cómo llegar a su casa, o si tienen carro, o si tienen hasta su pareja a su costado. Ni siquiera se acuerdan, ni siquiera se acuerdan si tienen hijos los hijos de puta! ¡Ay, señor! ¿Cuál es? ¿Sí es eso? ¡Vamos, vamos! ¡Ah, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué hecho eso! ¿O qué es esto? ¡Ah, mi zapato! ¡Ah, chaval! ¡Ay, Dios mío! Ahora vamos a hablar sobre el borracho alegre, el que le pone las pilas, el que está ahí bien metido, el que hace reír a la gente y es medio idiota, pero al fin y al cabo la alegría de una persona, de un ser humano, hasta de un borracho es alegría y creo que deberían aprender todos esos borrachos de mierda oye, la gente sabe que por una fe no se llora no me entiende no me entiende tú no puedes llorar a una persona porque la verdad que no valen la fe en serio no se ha pisado tú no, no, no no se ha pisado, entiende no se ha pisado 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 bueno gente hemos llegado al final de este video y espero que les haya gustado hace rato hace rato hace rato como les decía gracias por ver este video, espero que de repente por ahí nos apoyen o vamos a seguir haciendo de repente otro video en cualquier reunión que nosotros tengamos como patas o algo así y no les hagan caso no lo vean no lo vean no lo vean nosotros somos si así somos toda la vida gracias gente nos vemos cuídense no lo vean no lo vean no lo vean